Ay, qué noche tan preciosa Esta noche de tu día Muestran todo su alegría Esta edad primaveral Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo pleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brinde su luz para ti Y ruego adiós porque pases Tu cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo pleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brinde su luz para ti Y ruego adiós porque pases Tu cumpleaños feliz Tu cumpleaños feliz Tu cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños!